Rion nos ha dado a conocer el aspecto que otorgarán a todos los jugadores que hayan alcanzado el Honor 5 en esta temporada. El campeón seleccionado para esta distinción es Action, y este será su nuevo aspecto. Dicho aspecto será distribuido con el parche 14.2, programado para lanzarse a finales de enero de 2024. Es importante tener en cuenta que únicamente se entregará este aspecto a aquellos jugadores que hayan alcanzado el nivel Honor 5. Si aún no has alcanzado este nivel, tienes tiempo hasta el 9 de enero que marca el final de la temporada 2023. Además, si has sido sancionado ya sea por comportamiento inapropiado o tóxico, tu nivel de Honor quedará bloqueado y deberás esperar hasta el inicio de la nueva temporada para poder rehabilitarlo. Cuéntame, ¿qué opinas de este nuevo aspecto?